Hola, ¿qué tal? La que empieza Bogotá al cierre. Cerramos semana con el post-conflicto en el limbo. El próximo lunes iniciará el primer debate sobre el presupuesto para el próximo año y uno de los temas que está en la cuerda floja es el del presupuesto para el post-conflicto que Iván Duque aseguró que está frágil, sin financiación y que por ningún lado las cuentas alcanzan. La Contraloría General de la Nación presentó un documento en el que advierte que los recursos para la financiación del post-conflicto no alcanzarán. El Ministerio de Hacienda ha presupuestado que la implementación del acuerdo final con las FARC costará 129,5 billones de pesos en los próximos 15 años y que esto no va a alcanzar para cubrir con los objetivos que se firmaron en el acuerdo de paz. La Contraloría asegura que en el presupuesto hacen falta 76 billones adicionales para poder cumplir a cabalidad lo acordado. El próximo lunes a las 11 de la mañana llegará la Hora de la Verdad para saber qué pasará con los acuerdos de paz porque la realidad es que sin recursos no se cumplen los acuerdos y si no se cumplen los acuerdos la paz se verá terriblemente amenazada. ¡Gracias! ¡Gracias!